Pulso el arpa cantarina para ofrendarle a mi pueblo un ramo de coplas finas y al calor de tu recuerdo decirle adiós a Varinas porque me voy río abajo con esta tremenda angustia pero te dejo mi alma para que tengas vecino pueblito de Puerto Nutrias Puerto Nutrias de Varinas a orillas de una resaca quien pudiera visitarte con arpa cuatro y maraca para decirte cantando cual color a tu acharaca pueblito de mi cariño jardín de lindas muchachas con tus calles Puerto Nutrias tronconal y el picacho vivo soñando despierto en te aromas de más tranto con tu paitaje florido y tus caminos de canto voy tejiendo en el recuerdo la hermosura de tu pampa me slazcomo y se me da me slazo y se me da mi mamá y se me da Campanillas del estero, calceta de mi sabana, espejo del sol naciente, en tus hermosas mañanas, te llevo en mi corazón, puerto nubias de mi alma, con tus tardes de frescura y tu hermoso panorama. ¡Gracias!